Para conocer la oferta del arte contemporáneo en la Ciudad de México, podemos visitar los múltiples museos, galerías, espacios e iniciativas de la ciudad. Pero el mero sitio de la producción, el estudio del artista, es un lugar de incubación, reflexión y producción que rara vez está abierto al público. Hoy conoceremos a Mauricio Limón de León en su estudio en la colonia San Pedro de los Pinos. Soy Mauricio Limón de León, artista visual, vivo y trabajo en Ciudad de México. Me gusta trabajar proyectos a largo plazo, creando afinidades con grupos y colectivos. He trabajado con un limpiador de coches en los semáforos, con vagoneros del metro, vendedores ambulantes. Hoy en día estoy trabajando más con artesanos y artistas wixárikas de la Sierra de Jalisco. Llevo cinco años trabajando en un cuerpo de obra con máscaras artesanales, talladas, policromadas, talladas en madera. Es un cuerpo de obra que comencé a visualizar en la Rijksakademie, cuando estaba haciendo una investigación sobre la representación de la piel blanca, investigaba un poco las colecciones de sus museos y de lo que han extraído en la colonia. Estas máscaras tienen la finalidad de ser activadas a través del performance y videos, y son máscaras que tienen un sentido satírico, para ser una ironía de los estereotipos del poder hegemónico. Mauricio nos acerca a temas sociopolíticos, sexuales y psicológicos a través de la sátira y el humor, con una estética sumamente resonante y multifacética. La sátira también siento que de alguna manera sirve para liberar ciertas cosas que uno quisiera decir, pero que no puede decir y que las máscaras son un medio muy bueno para poder de alguna manera sugerirlo o simbolizarlo. Platíqueme del momento favorito, desde la concepción hasta toda la preparación y la producción de la obra. Son muchas fases, los mejores o los más disfrutables surgen de una plática entre amigos, entre colegas. De una broma o de una idea muy fantasiosa, pues viene como que de repente se genera un sentido, y ese sentido después hay que llevarlo a cabo y eso implica ya como muchas otras cosas y trámites con otras personas, y después la ejecución de la obra. Mauricio trabaja con la Galería Pecuot en la Ciudad de México, y actualmente está preparando su exposición en el Museo Hospicio Cabañas en Guadalajara.